¿Perdón? Ahorita que... Vamos a empezar. Ahorita acaba de terminar de dar declaraciones el presidente Yamatei. Entonces solamente estamos esperando que se conecten unas personas. Bueno, muchas gracias a todas y todos por conectarse. Ya en cuestión de segundos ya hay 33 más personas conectadas. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Realmente nosotros quisimos hacer esta convocatoria de forma urgente para todas las personas que están en las redes, todas las guatemaltecas y guatemaltecos que estamos involucrados en esta pandemia, en esta crisis sanitaria. Creemos que hay algo muy importante que decir. Mil disculpas a todas y todos por la forma en que nosotros lo anunciamos. Necesitamos de alguna manera que se conectaran las personas, pero que no queríamos que nos voten esta transmisión porque sabemos que es algo muy delicado. Muchísimas gracias, Mariela, por estar conectada. Sabemos que hay muchas cosas que tienes que decir. Yo quiero darte el tiempo. Muchas gracias. Hay más de 100 personas conectadas en este momento. Y Mariela, por favor, lo que tengas que decir adelante, este espacio es tuyo. Gracias, buenas noches, gracias por estar conectados, gracias por ponernos, darnos tiempo para poder nosotros expresarnos. Nosotros somos trabajadores del Hospital Roosevelt y realmente estamos indignados y estamos molestos porque nuestras autoridades lamentablemente no están cumpliendo con los mínimos requisitos que nosotros como personal de salud tendríamos que tener. No hay mascarillas, no tenemos batas, no hay el equipo necesario para que nosotros podamos atender a los pacientes que vengan, ya sea positivos o no, porque en este momento, lamentablemente, todos los pacientes que ingresen acá van a ser positivos hasta que se demuestre lo contrario. Entonces nosotros como personal de salud tenemos que tener las medidas de seguridad necesarias. Los pacientes, lamentablemente, no nos prestan atención. Hace una semana, aproximadamente, semana y media, acudimos al departamento, a los jefes del departamento para que nos atenderan nuestras solicitudes y lo que estábamos pidiendo nosotros eran mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas, que son las que en este momento tengo, pero les vamos a hacer saber que estas mascarillas nosotros las compramos con nuestro dinero, que no son las mascarillas que nos están dando aquí dentro del hospital. Lamentablemente, nos están dando unas mascarillas que nos sirven para nada. Ya hicimos la prueba y lamentablemente todo se filtra. Ayer hubo, dentro de aquí del departamento, un comentario donde había ya paciente positivo, compañero de nosotros. Y realmente ya fue confirmado, incluso ya está en los hospitales donde tiene que estar. Y hay un grupo de compañeras que tuvieron contacto con ellos y hay un grupo de pacientes que también. Y lamentablemente eso fue lo que explotó para nosotros. Esa fue la gota que derramó el vaso porque, pues lamentablemente para nosotros, a los compañeros, a los médicos les hicieron las pruebas, a la jefe del servicio le hicieron las pruebas y a los demás compañeros no se las hicieron. Les dijeron que tenían que esperar, incluso hay un grupo de compañeras que estuvieron de turno de mañana que ni siquiera las voltearon a ver y ellas por temor a contagiar a sus familiares en su casa no se fueron del hospital, están dentro del hospital. Entonces da mucha tristeza y da mucho coraje que nuestro presidente salga diciendo que tenemos todo el equipo necesario. que tenemos todo el equipo necesario para trabajar y es mentira. Aquí no nos han dado nada. Nosotros hablamos con unas amigas pidiendo una donación para comprar, no para comprar, no donación de dinero, sino que nos donaran mascarillas N95, que nos donaran caretas y que nos donaran lentes. Porque no es justo que nosotros no tengamos ni siquiera la mínima protección para atender a nuestros pacientes. Y que quede bien claro que no estamos discriminando a nadie. Nosotros hacemos nuestro trabajo con amor, pero también necesitamos protección. Porque allá donde nosotros vamos, después de acá, están nuestras familias, están nuestros hijos, están nuestras parejas, están nuestros nietos. ¿Y qué les puede esperar a ellos si nosotros ni siquiera tenemos el mínimo cuidado acá? Mariela, ¿cuántos médicos y cuántas enfermeras hay en el área donde ustedes están trabajando? Aproximadamente en el departamento hay 300 divididos en varios servicios, 300 personal de enfermería y médicos aproximadamente unos 150 que están divididos en todas las especialidades. Eso sin incluir a los pacientes. Solo para las personas que se están conectando en este momento y están preguntando. Mariela es médico del Hospital Roosevelt y hay personas que se encuentran en el Hospital Roosevelt ya son positivas. Incluso una persona, un enfermero, ha sido positivo. Entonces, bueno, para las personas que se están conectando en este momento que sepan que esta es una denuncia que está haciendo el personal del Hospital Roosevelt, por primera vez tenemos una denuncia en vivo, una denuncia clara de parte de personal, de médicos y enfermeros que están realmente preocupados por la situación. Cuando el presidente Alejandro Yamatey ha invertido mucho dinero en otras cosas, no está invirtiendo dinero en las personas que están en la línea de fuego, que son los médicos, las enfermeras, todo el personal que trabaja en los hospitales nacionales están en este momento desprotegidos y ni siquiera les han dado las mascarillas que está dando el presidente. ¿Qué es lo que necesitan, Mariela, ustedes para poder trabajar tranquilos? Nosotros necesitamos lo básico, por el momento lo básico, porque gracias a Dios en el área donde nosotros estamos en este momento específico no hay pacientes positivos en nuestra área. En nuestro departamento sí, pero nosotros necesitamos lo básico, que son mascarillas, caretas y lentes. Eso es lo básico para nosotros. Obviamente de los trajes, pero nosotros ahorita eso es lo que nos interesa, porque no tenemos nada. Si ustedes vieron las mascarillas que nos dan acá, tráenos una. Las mascarillas que nos dan acá son hechas a mano. ¿Y cuál fue la respuesta del director? Que no había mascarillas, que no había en el hospital y que no había en Guatemala. Esa fue la respuesta del director. Después subió los médicos de infecciosas cuando se volvió a solicitar la mascarilla y dijeron que no nos iban a dar N95 porque nosotros no teníamos contacto con pacientes. Estas son las mascarillas que nos están dando. Estas son hechas por alguien, a mano. ¿Y ustedes han hecho pruebas con esas mascarillas? ¿Han hecho pruebas? Sí, ya hicimos pruebas en varios servicios y el spray pasa totalmente. Las partículas traspasan la mascarilla. ¿Cuál es la condición en la que están los médicos que están trabajando en el hospital y las enfermeras? ¿Qué instrucciones les han dado en relación a los pacientes positivos que han llegado al hospital? Nosotros como hospital tenemos un protocolo, el cual lamentablemente hace un mes se violó por un médico, que fue la noticia de la que ustedes se enteraron, pero dentro del hospital hay un protocolo. protocolo que se sigue, pero lamentablemente en el departamento de cirugía, como su nombre lo dice, ingresan pacientes de emergencia que tienen que ser inmediatamente intervenidos quirúrgicamente. Y obviamente no se les va a poder hacer la prueba de inmediato, ¿verdad? Entonces corremos el riesgo de que los pacientes vengan infectados y nos infecten a nosotros. Entonces es por eso que nosotros estamos solicitando el equipo necesario para poder trabajar. Nosotros en ningún momento como trabajadores nos estamos negando a nada. Nosotros solo lo que queremos es el equipo necesario para trabajar. Ahorita, Mariela, se encuentran en cuarentena cuántas personas después del caso positivo del enfermero? Ahorita hay cinco personal de enfermería, incluyendo la jefa del servicio, y aproximadamente seis médicos. Porque solo a ellos les han hecho las pruebas. Pero en el servicio donde estaba el compañero, hay 30 personal de enfermería. ¿Cómo prevén ustedes que van a estar las condiciones de los hospitales nacionales a un futuro inmediato? Tristemente todo esto va a colapsar. Va a colapsar primero por nuestras medidas. Las medidas que no se están llevando adecuadamente. Estoy hablando a nivel general. Y además no tenemos nada para trabajar. No tenemos lo necesario para trabajar. Entonces todo esto va a colapsar. ¿Hasta dónde aguantemos? No sabemos. Lamentablemente nosotros tenemos turnos, enfermería tiene turnos de ocho horas. Y ahorita nos aumentaron los turnos a dieciocho horas elaboradas y descansando tres días. Y lamentablemente, y nosotros no nos oponemos a eso. No estamos de acuerdo porque realmente nosotros venimos a trabajar. Es lo que nos gusta, es lo que escogimos. Pero sí, es lamentable y da mucha tristeza que no nos atiendan a nosotros. Si nosotros realmente somos los que estamos en primera línea. Por supuesto. Mariela, otra pregunta. ¿Ustedes recibieron, bueno, todos y todos sabemos que esta enfermedad todavía la están conociendo los expertos, ustedes, los médicos. Están conociendo poco a poco cómo se comporta esta enfermedad. Pero ¿ustedes han recibido algún tipo de capacitación sobre el COVID-19 o sobre este tipo de pandemias? Sí, 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 sí nos, de forma general, se ha instruido a todo el personal, a todo el personal del hospital, médicos, enfermeras, personal de limpieza, al personal de intendencia, al personal de dietética. A todos se nos ha informado a nivel general, cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas a tomar, qué es lo necesario, cuánto tiempo más o menos dura el periodo de diagnóstico de los pacientes. Entonces, pero sí, sí nos han informado de todo, sí nos han informado incluso lo del protocolo, fue informado a nivel general dentro del hospital. Mariela, ¿usted sabe si han llegado otros pacientes positivos en lo que va de este mes? Entonces, aparte del caso que ya se supo, digamos, del médico que estaba de turno y que llevó a su familia, ¿se ha sabido de más casos dentro del hospital? Sí, sí, sí se ha sabido. Afortunadamente, sí se han tomado las medidas del protocolo y los pacientes permanecen en el búnker hasta que son diagnosticados, se les hace la prueba, se les hace el hisopado, son diagnosticados y luego son, pues si salen positivos, son enviados en cuarentena o enviados a los dos hospitales que están ahorita teniendo ese tipo de pacientes. Eso me gustaría saber, Mariela, sobre eso que acaba de mencionar me parece muy interesante. Cuando son positivos, ¿a todas las personas, a todos los pacientes se les está llevando a los hospitales o se les está llevando a su casa a cuarentena cuando son positivos? ¿Usted sabe algo de esto? Pues, no, cuando ya son positivos, diagnosticados positivos, sí se envían, ya sea al parque de la industria o al hospital de Villanueva, pero sí ya diagnosticados positivos. A los que son sospechosos, pues se les pone en cuarentena dentro de su casa, se hace el hisopado, se les manda a cuarentena y ya cuando salga el resultado del hisopado, si es positivo, se va por él a su casa y se envía a los hospitales. ¿Las autoridades hospitalarias están haciendo algo para resolver la situación de ustedes, los trabajadores de la salud? No. Lo que ellos dicen es que no hay, no hay nada, no hay para trabajar, no, mascarillas no hay dentro de Guatemala, esa fue la respuesta que dieron al departamento, que no hay en Guatemala mascarillas y que se van a estar utilizando esas que compraron ellos hasta que haya casos positivos dentro del área y nos puedan dar la N95. Ahora que ya se sabe del enfermero del área de ustedes que dio positivo, ya se sabe de los casos de personas, de médicos y enfermeros que están también en cuarentena, ¿les han hablado sobre insumos nuevos o siguen trabajando con los mismos y en qué momento esperan ellos entonces darles a ustedes ese material para poder trabajar ya sabiendo que hay casos positivos en su área? La verdad no sabemos en qué están esperando. Como autoridades no sabemos qué es lo que están esperando. Aparentemente no hay material para cubrir a todo el personal. Y eso es lo que a nosotros como personal nos molesta, porque el endeudamiento tan grande que el gobierno hizo, ¿a dónde se está yendo todo ese dinero? O sea, nosotros no estamos pidiendo ni dinero pues, el mentado bono, nosotros no lo estamos pidiendo, nosotros estamos pidiendo equipo para trabajar. Es vergonzoso lo que está sucediendo. Y además, ¿ustedes creen que la comunicación y la información para la población que se está dando en cuanto a los servicios de salud es insuficiente? Sí, obviamente sí. Sí, yo siento que no se está hablando con la verdad, no se están manejando las cosas como de verdad se tienen que manejar. Y entonces la gente está como atenida a toda esa situación y todo va a estar bien y son mentiras y no va a pasar nada. O sea, no están viviendo realmente la realidad de nosotros. Y no sé, no sé qué va a pasar con Guatemala. Doctora, ¿cuál es la situación de las enfermeras y el personal paramédico y el personal administrativo y de mantenimiento en relación a esto? Usted hablábamos hace un rato y nos comentaba sobre que hay algunos que ni siquiera se atreven a llegar a su casa por el temor de contagiar a sus seres queridos y otros incluso tienen que pagar taxi para ir y regresar. ¿Cómo es esa dinámica que tiene el personal del Hospital Roosevelt? Pues, sí, el hospital en sí como autoridad sí ha puesto transporte para el personal de enfermería. Pero hay lugares donde no llegan los buses y el mismo personal de enfermería tiene que cubrir sus gastos. El mismo personal de enfermería tiene que comprar sus mascarillas, tiene que comprar sus caretas, sus lentes, porque no nos las están dando acá. No nos las están dando. La dinámica dentro del hospital es fatal, o sea, no sé ni qué decirle. Nosotros como personal estamos tomando nuestras propias medidas de seguridad, pero no son suficientes. Aparte de eso, hay mucha discriminación dentro del hospital. Se había hablado que fue lo que publicaron de parte del gobierno, donde personal mayores de 60 años o que tuvieran enfermedades crónicas debían de ser suspendidos. Es mentira. Aquí dentro de nosotros sabemos varios compañeros que somos hipertensos, diabéticos, con problemas renales. Ya estamos laborando. Afortunadamente estamos controlados, pero estamos laborando. Aquí estamos de pie. Por eso es que nosotros tenemos temor de contagiarnos de inmediato porque somos pacientes. Entonces, somos compañeros, pero también somos pacientes, ¿me entiende? Y sin embargo, hay médicos mayores de 60 años que no tienen enfermedades crónicas, pero ellos sí están descansando en su casa cómodamente. Entonces, dentro de todo esto, Mariela, vemos que tiene también usted el respaldo de otras compañeras y usted pues ha sido escogida para hacer con la voz de todas ellas y ellos. La última pregunta no la escuché, pero al presidente le exigimos que nos cumpla, que nos cumpla con darnos lo mínimo, lo que nosotros necesitamos como trabajadores. Que sea honesto, que hable los casos reales que realmente hay en Guatemala, que no oculte información para que la gente esté enterada y realmente sepan todo lo que está ocurriendo en Guatemala. Porque es injusto que nos sigan manipulando, que nos sigan engañando y que solo nos hayan utilizado y que solo hayan utilizado la enfermedad para seguir robando. Eso es lo que nosotros pedimos. Sí. Y ustedes creen que según su experiencia hay en este momento subregistro de casos a nivel del país o estamos con esos 555 que nos anuncian en este momento? No, yo creo que hay más. Yo creo que hay más. Solo en cuarentena, solo en cuarentena hay más de 25 mil personas, solo en cuarentena, solo están esperando resultados. Entonces, creo que sí hay más, mucho más de lo que el presidente acaba de mencionar. Con el tema de los respiradores y los ventiladores que tiene el hospital, ¿cuántos ventiladores cuenta el hospital Roosevelt? Aproximadamente, porque no sé la cifra exacta, pero aproximadamente unos de 30 a 45 aproximadamente. Obviamente están ocupados. Claro, por eso es que nosotros muchas veces hemos hablado sobre el tema de la cantidad de respiradores que hay en Guatemala y que se cuentan actualmente con 53 respiradores, si no estoy mal. Y lo que está mandando hacer el presidente son ambos, que son esas como bolsas que se van inflando, como esos globos, que no ayuda, digamos, en el momento de una persona con una crisis respiratoria, por supuesto que no ayuda. Pero tampoco se puede contar con los respiradores que hay en los hospitales porque están ocupados, como dice la doctora, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿usted cree, Mariela, en cuanto a la ley del impuesto temporal de apoyo que está designado para la cobertura de la pandemia, ¿usted cree que eso va a debilitar la salud? La salud ya está delimitada. Siempre he estado delimitada aquí en Guatemala. O sea, nosotros somos los últimos, tristemente. Sí. ¿Ustedes cómo se están organizando? ¿Hay un sindicato? ¿Cuál es el próximo paso después de hacer esta anuncia pública, donde hay más de 800 personas conectadas en este momento? Después de esto, ¿ustedes piensan hablar con el procurador o cuáles son las acciones que van a tener como personal de la salud del Hospital Roosevelt? Pues como Hospital Roosevelt hay varios sindicatos. Nosotros dejamos claro que nosotros no pertenecemos a ningún sindicato, sino que nosotros estamos haciendo la denuncia pública porque ya estamos cansados de toda esta situación. Ya hicimos la solicitud dentro del hospital y nos la negaron. Ya se tomaron las medidas necesarias dentro del hospital, jerárquicamente hablando, y no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Entonces, por eso fue que decidimos hacer esta denuncia pública. La otra situación es que, si no estoy mal, en las redes se está haciendo una invitación para que, si no estoy mal, el primero de mayo, en todos los hospitales se haga una protesta para solicitar el equipo necesario y el bono, si no estoy mal, de parte del sindicato del hospital de San Juan de Dios, que es el único que se ha pronunciado ante esta situación. Sabemos que hay mucho temor por varios trabajadores de la salud de plantear sus denuncias y de ser escuchados. ¿Ustedes han pensado sobre el tema de recibir represalias por esta denuncia? ¿Qué es lo que las motivan? Sí, obviamente. Sí, sí. Sí, obviamente, sí lo pensamos y estamos dispuestos a, pues, a enfrentar la situación. Yo creo que no podemos recibir una mayor sanción que estar condenados a muerte, pues. Entonces, sí sabemos que pueden actuar en contra de nosotros, lo tenemos bien claro, pero el amor hasta a mis hijos me hace hacer esto. Gracias, doctora. Gracias por la valentía de poder denunciar esto públicamente. Hay cientos de personas que están escuchándolas, que las están viendo, que ahora podemos entender cuál es la situación del Hospital Roosevelt. Y, pues, por supuesto, sentimos mucha responsabilidad como guatemaltecas y guatemaltecos. Quisiéramos saber cómo la población puede ayudarlas, qué es lo que ustedes necesitan y qué podemos hacer por ustedes como población. Primero, como población, quedarse en su casa, llevar las medidas necesarias, cuiden a sus hijos, cuiden a sus familias, y luego nuestro apoyo y lo que estamos pidiendo, mascarillas, caretas y lentes. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo más. Pero sí, por favor, quédense en su casa, lleven las medidas necesarias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todo el personal que ha tenido la valentía de poder denunciar. Gracias porque ustedes son heroínas y ustedes tienen el respaldo de la gente. Muchísimas gracias por sostener la salud de este país. Ustedes de verdad son personas muy valiosas y estamos seguras que el procurador y otras instancias van a escucharlas y van a poner atención y van a dar las acciones, van a ser las acciones necesarias para poder solucionar este problema y que ustedes estén trabajando para la población de forma más segura. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Muchas gracias por ser las personas que nos respalden y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Un fuerte abrazo y por favor, en las personas que deseen colaborar o algo, nosotros podemos con mucho gusto ponerlas en contacto. Es muy duro, es evidente que es muy duro para ellas. Están, han roto en llanto y es muy conmovedor ver cómo estas mujeres heroínas siguen en ese lugar, están encerradas sin protección. Muchas gracias. Muchas gracias, toda la gente les está agradeciendo. Hay doctoras que están escribiendo con su número de colegiado, su número de celular para que se pongan en contacto. Muchas gracias desde ya por el apoyo. Y bueno, reciban todo nuestro amor y nuestro cariño. Muchas gracias a todas y todos también por estar en sintonía. Gracias. 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 Gracias.